Ilner, Panucci, Sanchís, Hierro, Roberto Carlos, Carembé, Sedorf, Jaime, Raúl, Millatovic y Zucker. Dirigidos por Jumgen, que se ha quedado en el banquillo. Fernando Morientes ha sido baja de última hora. Fernando Redondo, ahí está el banquillo del equipo madridista. Se ha convertido en un pañuelo. La formación del Zaragoza con Juanmi, Belsuea, Guado, Yameli, José Ignacio, Radimov, Kili González, Gustavo López, Toro Acuña, Miquel Soler y Gary Sundgren. Dirigidos por el técnico Luis Costa, que regresará a la bola externa. Dar por comenzado el partido José Javier Losantos. Omar ha puesto la pelota en movimiento el Real Madrid. Juega por mediación de Fernando Hierro hacia Roberto Carlos, que ha jugado esta semana el partido amistoso internacional en Maracaná frente a Argentina. Partido en el que el conjunto albiceleste se impuso por 1-0 a Brasil. Gol conseguido además por el jugador del Valencia, Claudio Piojo López. Juega Sanchís. El Real Madrid también afrontando los últimos partidos de liga y con la mente puesta en el próximo 20 de mayo, en la final de la Liga de Campeones en el Amsterdam Arena, donde se enfrentará al Juventus de Turín. Juega el Zaragoza con la camiseta de respeto. El segundo uniforme le llaman los avispas al cuadro que dirige Luis Costa. Alberto Belsué en el lanzamiento de banda a punto de cumplirse el primer minuto de juego en el Estadio Santiago Bernabéu con el marcador inicial ha jugado José Ignacio. El equipo de Aragonés tiene buenos jugadores con Gustavo López, con Radimov, con Kili González, con el Toro Acuña, con el propio José Ignacio. Muchos de ellos, perfectamente conocidos por Víctor Fernández, dispone de un buen equipo el equipo de Aragonés. Sí, bueno, han pasado ya mucho tiempo, ¿no? Prácticamente dos años. Pero sin lugar a dudas yo creo que el Zaragoza dispone de jugadores con mucha creatividad, con mucho talento. Y de medio campo hacia arriba posiblemente hayan sido elegidos los jugadores con más técnica individual. Me refiero a los Radimov, Gustavo López, Yamelli, propio Kili, etc. Acuña. Y es un equipo que si tiene una buena tarde va a poner las cosas dificilísimas al Real Madrid. Ha jugado Acuña hacia Belsué. El envío pasado de Alberto Belsué ha recuperado para el Real Madrid. Karen Béa intentaba jugar con Clarencedor y a Isaac de banda forzado por Miquel Soler, veterano jugador que acaba contrato con el Zaragoza esta temporada. Ahí está el palco con Lorenzo Sanz. Y en el centro de la imagen Alfonso Solans, el presidente del Real Zaragoza. Un Zaragoza Pepe Gutiérrez que tiene en el banquillo a Luis Costa que dejará ese banquillo, como decíamos hace un instante, en beneficio probablemente de Bernardo Schuster. Un hombre de la casa que va a ocupar, me imagino que tareas de despacho y poner un hombre con unas ideas nuevas y que lógicamente va a ser un auténtico revulsivo para el Zaragoza. Aunque verdaderamente se ha especulado mucho y de lo que se ha publicado, escrito y dicho, la mitad de la mitad, ha habido un primer contacto. Concretamente la semana pasada, entre el entrenador alemán y los representantes del Zaragoza, los señores Paricio y Herrera, un único contacto en el que ha habido un principio, una declaración de intenciones. Y que lógicamente, para llevar a cabo la operación hay muchos problemas que resolver y que a lo largo de las últimas horas han mantenido esas conversaciones telefónicas, esperando poderla resolver y entrenar al Zaragoza la próxima temporada. Sin embargo, Schuster tiene muy claro que es un club ideal por muy buenas recomendaciones, sin ir más lejos, de Leo Benzaker, que ya fue entrenador del equipo maño y que sin duda sería una buena puerta, una buena tarjeta de presentación para su vuelta al fútbol español. Bernardo Schuster, que está entrenando al Fortuna de Colonia en Alemania y que podría ser el entrenador del Real Zaragoza la próxima temporada. Balón para el Real Madrid, aquí está jugando el Zaragoza contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en el último partido de la antepenúltima jornada del Campeonato de Liga. Hay seis jugadores del Real Madrid buscando el remate y saque de esquina. Favorable al equipo que dirige Jupp Heynkes. Hasta el momento se han enfrentado en 45 oportunidades en Madrid y en tan solo una oportunidad ha vencido el Real Zaragoza. La temporada 84-85. 39 triunfos madridistas y cinco empates hasta el momento. Ahí está Xabi Aguado con Marló Sanchís. El lanzamiento para Claren Sedor. Seis jugadores del Real Madrid buscando el remate hacia el punto de penalti. ¡El remate! Saque de esquina de nuevo hacia la portería de Juanmi. ¡Vamos! El portero que ha salido también de la cantera del Real Madrid. ¡Arranca, arranca! Roberto Carlos en el lanzamiento hacia el primer palo. El rechace para Jaime hoy en lugar de Fernando Redondo en el centro del campo del equipo madridista. Envío de Fernando Hierro hacia Cristian Panucci directamente fuera. Habrá saque de portería para el Zaragoza. Minuto 5. A punto de cumplirse el minuto 5 de la primera parte en el Bernabéu con empate a cero en el marcador. ¿Se puede decir, Víctor Fernández, que hasta el momento como de esos minutos, utilizando el tópico de tanteo? Exactamente, los dos equipos están conociendo un poco sus movimientos. Sabe que el Madrid en este momento ya lleva dos corres forzados. Lo más llamativo es que el Madrid ha recuperado ese tridente mágico que tantas alegrías dio la temporada pasada. Súker, Villatovic y Raúl jugando en una posición entre líneas prácticamente por detrás de los dos puntas. Y la ausencia de Fernando Redondo cubierta por un relevo natural que es Jaime. Zaragoza es habitual en el 4-4-2, quizás con Jameli como hombre más flotante. Y tratando de evitar que el Madrid haga una primera saída de pelota con comodidad buscando más la presión hacia el propio Jaime. Ahora ha buscado el balón al pelotazo Zungren directamente fuera. Y saque de banda para el Real Madrid, cuya oportunidad en el lanzamiento del saque de esquina veíamos repetida. Hacia un instante en el remate de cabeza de Cristian Karen B. Juega Panucci. Con hierro, hierro en la apertura hacia la banda izquierda donde se encuentra Roberto Carlos. Sanchis con Raúl, puede jugar con Villatovic. Ha cortado el Zaragoza por mediación de Kili González. Ha recuperado de nuevo el Real Madrid. Karen B juega con Zucker, espera dentro del área ya Pez y a Miljatovic. También se incorporaba Karen B, ha resbalado Sedor. Oiga el holandés, ha cerrado huecos el equipo aragonés. A punto de arrebatar la pelota Gustavo López. Ahora ha tocado José Ignacio, pelotazo de Zungren. Ha jugado Bodo Illner con hierro. Roberto Carlos está en terreno de juego del Zaragoza. Juega Sanchis. Ya se incorpora el brasileño. Ha recuperado el toro Acuña. La pelota hacia Belsué. Belsué con Radimov, intenta dejar atrás a Jaime. El envío de Radimov hacia Gustavo López. El rechace que va a llegar para Pablo Roberto Giammele. Envío hacia Gustavo López. Ha recuperado Sedor. Un magnífico pase de Radimov, intentando buscar la espalda de los centrales. Y llegar al destino de Giammele. Y una posibilidad de gol por parte del Gran Zaragoza. Ahora la oportunidad en el otro área. El envío largo de Panucci para Raúl, que no ha podido controlar y se ha ido la pelota afuera. Raúl puede ser hoy un elemento decisivo en el juego ofensivo del Real Madrid. Sanchigo está jugando ahora en una posición entre línea. Basculando ligeramente hacia la posición de banda izquierda. Y eso está obligando mucho a la basculación de José Ignacio y desplazándole esa posición central. Ha sacado Juanmi. Giammele. La lucha entre brasileños se salda a favor del Zaragoza en esta oportunidad después de haber tocado Roberto Carlos. Sigue jugando Giammele. Lo hace con Radimov. Está junto a la banda el Toro Acuña. El jugador paraguayo. Por esa zona carga el juego ahora el Zaragoza. Ha tocado Giammele. Radimov. Ahora jugaba Kili González. Se incorpora Soler. Soler juega con el desparpajo el equipo de Luis Costa. Ha rebotado la pelota en Panucci. Intenta llegar Soler. Llega el gerundense en el recorte. Sigue tocando el jugador del Barcelona. También del Real Madrid. Envía hacia el punto de penalti de José Ignacio. Ha caído Giammele. Y no ha señalado nada a los Santos Omar. A mí en directo no me pareció pena máxima. Ahora veremos la repetición si nos aclara algo. Pero en directo. Ahí está. Provoca el jugador del Zaragoza esa caída. Efectivamente Sanchis está cayendo. Y el jugador del Zaragoza provoca más la caída. El minuto 8 de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Con empate a cero en el marcador. A punto de cumplirse los primeros 9 minutos de partida. Sanchis. Está muy pendiente sobre todo toda la afición del Athletic de Bilbao. Y sobre todo su entrenador Luis Fernández. Que gran temporada está haciendo el equipo de San Mamés. En la segunda posición de la clasificación de primera división. Con 61 puntos. Raúl. Falta de aguado a Zucker. Zucker que consiguió el segundo gol. Frente al Mérida en el último partido. Disputado por el conjunto de Heinkes. Frente al Mérida de Jorge D'Alessandro. Empate a dos. En el Estadio Romano. José Fouto. Mijatovic. Ha habido falta. Tapete a Mijatovic. Se metió al pie. No llegó al balón. Y sí al pie del contrario. Raúl ha tomado la pelota a José Ignacio. Está montado el contragolpe por parte del Zaragoza. Había jugado Yameli. Intentaba progresar Gustavo López. Sedor. Roberto Carlos. Se adelanta Tabor Zucker. También Mijatovic. Va a recibir el croata. Ha ido en la banda. Sale a taparle a Aguado. Toca Aguado. Saque de banda favorable al Real Madrid. Zucker de nuevo. Intentaba jugar de tacón hacia Roberto Carlos. Saque de esquina. Ha tocado el toro a Cuña. Es el tercer saque de esquina del que dispone el Real Madrid. Vamos a soler con Juanmi. Bien Zucker buscando el remate. En el segundo palo se incorporaba ya Cristian Carembé. Ha salido con limpieza. Juanmi atrapando la pelota. El portero de Cartagena. Está en el salto limpio cuando intentaba rematar Panucci y también Fernando Hierro. Es Jaime. Se apoya en Roberto Carlos. En el centro está Sedor. Cambia de juego. Ha visto bien a Cristian Carembé. Buen balón de Roberto Carlos da Silva. Allá penetra ya Carembé. Le abre hueco. Le envió para Mijatovic. Fuera de juego. Ha tapado por si acaso Juanmi. Pero levantó la bandera el asistente. Ahora vamos a ver la imagen. Cómo se ve perfectamente. Cómo el jugador del Real Madrid sale en posición totalmente legal. Y el asistente no anduvo nada fino en esta ocasión. Buen desmarque de ruptura de Pellas Mijatovic hacia afuera. Que lo vio perfectamente Carembé. Era en el minuto 11. Una oportunidad de gol. Abortada. Por la decisión de los Santos Omar. Después de haber levantado la bandera el árbitro asistente. En estas jugadas es cuando el asistente tiene que mantener esa calma y esa tranquilidad. Que necesita un asistente en este caso. Está dicho que hay que esperar hasta el último momento para levantar la bandera. Envío profundo ahora de Fernando Hierro para Davor Zucker. Según le venía rematado fuera. Ahí está Luis Costa ya dando instrucciones desde el banquillo del cuadro aragonés. Es que en esta ocasión Paco si fuera una jugada más bien dudosa pero no que sale perfectamente de atrás el jugador. Casi con dos metros por detrás del jugador del Zaragoza. Ha fallado Alberto Belsué. Fue a Davor Zucker. Intenta desmarcar Semillato. Veis por el centro Raúl. Llega para Raúl. Llega para Raúl pero Raúl no llegó a la pelota cuando era una oportunidad manifiesta de gol. Lo vio perfectamente Zucker que aprovechó la indecisión de los defensores Belsué y Xavi Aguado. Y puso la pelota donde había que ponerla. Pero no llegó en ese momento Raúl. Ha sido la oportunidad más clara hasta el momento del partido para el Real Madrid. No ha llegado por muy poco Raúl. Millatovic se marchaba. Ha caído Millatovic ante Zungren. No ha pitado falta a los Santos Omar. Reclama el público del estadio Santiago Bernabéu mientras juega Belsué. Con Acuña. José Ignacio ralentizando el juego ahora el equipo de Luis Costa. Soler se adelanta a Gustavo López. Le está diciendo a Luis Costa que se abran a sus jugadores. Saque de banda favorable a Real Madrid. Ahí está la oportunidad. Le ha cogido a contrapié por intentar rematar con la derecha probablemente. Sí, pero la pelota iba muy tocada. Muy bien. Tratando de salvar la espalda del central. No llegó en ese momento Raúl. Perdonado ya el Real Madrid. Juega ahora hierro, hierro hacia Raúl. Por el centro Karen B. También Zucker. También Millatovic. Karen B. En la lucha con Zungren. Hay saque de esquina favorable al Real Madrid. Parecía que era saque de puertas. Sí, sí. Porque el último que le tocó fue el jugador del Real Madrid. Es Roberto Carlos el encargado de lanzar el saque de esquina. 14 minutos y medio. Empate a cero en el marcador. Juanmi. Sin problemas para el portero del Real Zaragoza. Saliendo con decisión. Sí, hasta el momento el Zaragoza está fijando más la presión en la primera salida de pelota de Jaime que Fernando Hierro. Que está jugando con mucha comodidad y está pudiendo aprovechar ese gran desplazamiento largo que tiene de balón. Ese es uno de los defectos que está acusando el Zaragoza en estos primeros tramos del partido. La lucha de Zungren con Davor Zucker. Ha recuperado el equipo de Luis Costa. Juega Radimov. Radimov intentaba jugar con Pablo Roberto Yameli. Ha recuperado el Real Madrid. El envío hacia Miljatovic. Ha tocado a Guado con Acuña. Belsué de nuevo a Acuña. Se adelanta Gustavo López. Ha tapado bien situado Fernando Hierro. Jaime. Karen B. Ha matado bien la pelota raseándola con el pecho. Karen B. Llega a Clara Encedor. Perseguido por Radimov. Supera Soler. Mientras Luis Costa está incansablemente diciendo tocar, tocar, tocar. Acuña. Yameli. No ha controlado el brasileño y juega Roberto Carlos. Raúl. Se incorpora a Roberto Carlos. Se apoya Raúl Encedor. Juega Raúl. En la banda está Miljatovic. Recibe el yugoslavo. Se ha adelantado Roberto Carlos. Mira hacia el área Miljatovic. Palón rebotado. José Ignacio. Hacia Belsué. Salía el paso Fernando Hierro. La pelota hacia Gustavo López. Por el centro se desmarca Paulo Roberto Yameli. También Kili González. Sigue Gustavo López. Atención que hay peligro. Intentaba dejar la pelota para Kili González. Sale Panucci. Ha quedado un jugador del Real Madrid tendido en la hierba. Con el golpe de Sanchis. Maruolo Sanchis el capitán. Con el golpe de Gustavo López. Yo creo que fue un balonazo. Sí. De las partes bajas. Una zona donde te puede dejar sin aliento. Sin respiración. Ahí está. Vamos a ver. No, porque le ha rebotado en la pierna. Y es en el estómago. También le deja sin respiración. Hasta el momento se va a cumplir ahora el minuto 17 de la primera parte. Vemos a Luis Costa. A la derecha de Luis Costa el doctor Villanueva. El jefe médico del Real Zaragoza desde hace muchos años. Antes fue árbitro de segunda división. Buen árbitro y buen compañero. Ahí está Jupp Heynckes. Todavía con un año de contrato más en el Real Madrid. El entrenador alemán. Los ultrasur. Lo saben sentados en el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu. Sin animar. En huelga de celo. Juega Yameli. Ili González. José Ignacio. Había tocado con la mano Zúquera. Aplicó la ley de la ventaja a los Santos Omar. Juega José Ignacio. Tiene jugadores bien capacitados para mover. Sin mucho peligro. La pelota de Al Zaragoza. Viene el túnel ahora de Belsué ante Raúl. En vía hacia Pablo Roberto Yameli. Ha tocado hierro. Roberto Carlos. Sanchís. Ahí mi Roberto Carlos. A primer toque. No ha recuperado la pelota. Acuña y juega Raúl. Perpendicular el área. Puede haber peligro. Ahí está Raúl. Recorte perfecto de Raúl. Dispara Juanmi. Buena intervención de Juanmi. Ha evitado el saque de esquina. Indica a los Santos Omar que no. Yo tengo dudas. En directo a mí me pareció que el portero del Zaragoza evitara el saque de esquina. Sin embargo el asistente. Ahora lo vamos a ver en la repetición. Gran jugada de Raúl. Víctor Fernández. Sí. Estamos comentando que el gran problema del Zaragoza en esta tarde noche es la posición que está adoptando Raúl en el campo. Ha encarado de frente a los centrales del Zaragoza. Dribló. Yo la posición de Juanmi hizo. Tras una brillante jugada individual obligó a la intervención acertada del portero zaragozista. Considerado los Santos Omar saque de esquina. Había peinado la pelota en el primer palo Cristian Panucci. Sedorf. En el rechace el jugador holandés tapado por dos hombres del Zaragoza. Soler y José Ignacio. Sigue penetrando ahora el Real Madrid. Por mediación de Jaime. Llega para Roberto Carlos. Puede disparar el brasileño. Fuera. Por encima de la portería de Juanmi que hasta el momento está solventando con notable en todas las intervenciones de peligro para su portería. ¡Chavi! ¡Jolé! Dile que todo tiene que jugar a la cara de Raúl. Habíamos interrumpido a Raúl García de Loza viendo la repetición. Si ahora ha habido un mensaje claro de Luis Costa, ¿no? Al hilo de lo que estábamos comentando. Está obligando a Toro Acuña a que se meta más hacia el centro porque ahí está muy libre Raúl y es el jugador que está llevando el peso del juego ofensivo madridista. Está excesivamente abierto posiblemente el Toro Acuña y en esa posición intermedia Raúl estaba haciendo mucho daño. Juega Belsué hacia Yameli, perseguido por Fernando Hierro. Falta de hierro. Tiene una costumbre Fernando Hierro de protestar, además es una falta clara porque vean ustedes en la imagen cómo le hace la tijera y derriba al jugador contrario. En estas ocasiones no se debe de protestar porque es que además no gana nada con protestar y siendo una falta clara como todo el mundo pudo ver. Un extraordinario futbolista que a veces tiene ese defecto. A veces más, muchas veces. Acortado bien Fernando Hierro. Radimov, Zungren. Van pasando los minutos, 20 y medio de la primera parte con empate a cero en el marcador. Sanchis. Al rechace puede llegar José Ignacio. Tocó Roberto Carlos, también José Ignacio. Falta, juego peligroso. Ahora era una buena ocasión para aplicar la ventaja porque un jugador del Zaragoza quedaba prácticamente solo. Sí, Roberto Carlos entra de forma peligrosa, pero si paras ahora en esta ocasión el juego, tienes que amonestar. Y si no, aplicas la ventaja que además era una ocasión buena para aplicarla. Roberto Carlos, ahí está Kili González, dejándose ante los Santos Omar. No está en absoluto de acuerdo el jugador argentino del Real Zaragoza. Es Acuña el encargado de poner la pelota, aunque también está más retrasado Kili González, mientras Bodo Illner, el portero alemán, sitúa la barrera, donde están Sedorf, Karen Bé, Jaime y Davor Zucker. Es decir, que no vale a gol, que es un libre indirecto y tiene que tocar dos jugadores. Acuña, por si acaso, se va directamente a puerta, Bodo Illner. Por si acaso ha atrapado Bodo Illner, aunque si el balón se traspasa la línea de gol, es que ha tocado la barrera, ¿verdad? Sí, 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 tocó la barrera, un jugador de la barrera y era gol. Por eso Bodo Illner ha atrapado la pelota. Ahora intenta jugar el Zaragoza la lucha entre Kili González y Karen Béa. Ha recuperado Sedorf, deja para Cristian Karen Béa, el hombre más adelantado es Davor Zucker. También se incorpora a Miljatovic. Morientes está en el banquillo, prácticamente no ha entrenado Fernando Morientes, el jugador del Zaragoza toda la semana en el Real Madrid, después de golpes sufridos en Mérida. Ha jugado Sedorf hacia Raúl, sale Juanmi. Ha tapado muy bien la portería Juanmi y ha imposibilitado que Raúl pudiera marcar directamente y ha optado por centrar. Y allí ya no había nadie. Sí, otra vez Raúl, completamente libre de marca. En este caso perfectamente asistido por Sedorf. Los jugadores del Maíz están recibiendo la pelota con excesiva distancia del adversario en la zona de medios campos del Real Zaragoza. Ahí tendría que ser la presión un poco más agresiva por parte del Real Zaragoza. Ahí saque de esquina favorable al Zaragoza con un hombre que tiene en la pierna izquierda un guante. Gustavo López. Cinco jugadores del cuadro aragonés que buscan el remate. Balón hacia el punto de penalti. Ha tocado Ilner. Jaime. Hacia Zucker. Se incorpora Raúl. Hacia Raúl va la pelota. Buen servicio de Zucker. Buen servicio de Raúl. La pelota para Mijatovic. Hay peligro de gol. Llega Mijatovic. Se ha escorado demasiado perdiendo ángulo. Qué oportunidad de nuevo saque de esquina. Está desperdiciando oportunidades el Real Madrid. Ha sido una magnífica jugada de contragolpe. En tres toques el Maíz se plantó delante de Juanmi Zucker. Con Raúl la aparición de Mijatovic libre. Y Juanmi aguantó perfectamente la llegada de Mijatovic. Está muy bien Juanmi. Un jugador que acaba contrato y que tiene muy difícil su continuidad en el Zaragoza. Está buscando además un portero por Europa. Envío hacia el segundo palo. Llegaba Karen B. Estaba reclamando empujón. Karen B de Paulo Roberto y Amelia. Sale al segundo palo otra vez. Intentaba el remate Raúl. Otro saque de esquina. Favorable al Real Madrid. El séptimo. Ahora ha tocado Kili González. Insistimos una vez más. Está desperdiciando oportunidades el Real Madrid. Está pidiendo penalti ahí Karen B. Con el empujón de Yamelli. Si saltan los dos jugadores. Yo creo que tampoco es pena máxima. Porque no hay un desplazamiento. Ahora el remate ha sido de Cristian Panucci. Ahora gana las acciones por alto en el saque de esquina el Zaragoza al Real Madrid. Ojo que se ha marchado. Y viene además Gustavo López. Ha caído ante Karen Sedor. Ha recuperado el Real Madrid. Envío profundo de Sedor hacia Roberto Carlos. Saque de banda favorable al Zaragoza. Hay como prisas en el partido. El partido está adquiriendo a medida que van avanzando los minutos. Está adquiriendo mayor ritmo. Zaragoza está haciendo un buen control del juego en el medio campo. Pero las salidas del Maíz a la contra. Aprovechando la velocidad de Millato y de Raúl. Están creando verdadero peligro. Ha jugado Gustavo López. Dejó pasar la pelota. Ha recuperado ahora Cristian Panucci. Acerca propio terreno de juego. Sucre a recibir la pelota. Juega Raúl. Raúl con Sedor. Se desmarca Millatovic. Recibe el yugoslavo. Hacia Raúl. Abría Raúl hacia Roberto Carlos. Era buena la idea. Pero no le ha salido bien. Buen partido de Raúl. Yamelli. Es Belchue con Gustavo López. Se desmarca Kili González. La pelota hacia Yamelli. Ha cortado bien situado. Fernando Hierro. Jaime. Millatovic. Se adelanta Jaime. También Sucre. La pelota hacia Raúl. No ha llegado a tocar Soler y a Isaac de portería. Minuto 26 de la primera parte. Empate a cero en el marcador. X provisional. Casilla número 7. Está diciendo Luis Costa a Paulo, Roberto y Yamelli. No perdáis el balón tan fácil. Juntos suspensivos. Sí, lo que sucede es que el Zaragoza cuando llega a las inmediaciones del área madridista. No termina la jugada bien en un centro o un remate. Y está propiciando esa jugada de contragolpe del Real Madrid que la está desarrollando con una gran velocidad. Ahora ha tocado Belsué pero había falta de Millatovic al empujar a Alberto Belsué según el criterio de los Santos Omar. Esta jugada tiene la posesión el portero y hay que dejar darle movilidad al juego. Como se nota en el Real Madrid la incorporación de Millatovic es un peligro siempre arriba. El jugador que se lesionó el 1 de abril frente al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones aquí en el Santiago Bernabéu. Juega Acuña. Intentaba jugar con Kili González. Llega Cristian Panucci. El lateral italiano se apoya en Fernando Hierro. Juega con Ilner. Ilner. Sanchis. En la banda espera Roberto Carlos. Acude a recibir como pivote para subir la pelota. Jaime. Hierro. Juega Karen B. Se apoya en Millatovic. Ya tiene a dos hombres encima. En la ayuda ha llegado Miquel Soler. Y sale con la pelota controlada el Zaragoza al contragolpe. Soler con Hierro. Sigue con la pelota Soler. Ahora juega con Gustavo López. Llega con rapidez. En la anticipación el capitán Sanchis. Tratando el aplauso del público del Bernabéu. Hierro. Hierro hacia Millatovic. Tiene peligro. Se marcha Millatovic. Perpendicular al área. Ha tocado Aguado. El rechace para Raúl. Levanta la cabeza Raúl. Toca Aguado de nuevo. Sedorf. Karen B. Recupera el Zaragoza. Kili González. Hacia Gustavo López. Ha habido falta de Hierro. Señaló Los Santos, Omar. Estas entradas son las que en el Mundial se castigaron con la tarjeta o no? No, no, no. Esta no. Esta no porque es, aunque es una falta por detrás, no es una entrada peligrosa por detrás. Lo único que hace es golpear un poquito al pie de apoyo del jugador del Zaragoza. Tiene que especificar eso bien, que son las entradas solo peligrosas. Y cuando no hay posibilidad ninguna de jugar la pelota. Envío hacia Alberto Belsué. Demasiado para Belsué ahora. Directamente fuera y saque de portería para el Real Madrid. Ahí está el palco con Lorenzo Sanz. A la izquierda del presidente madridista, Alfonso Solans, el presidente del Real Zaragoza. Panucci. Sedor. Estaba llamando Luis Costa a Radimov. Ahora llega el jugador ruso mientras sigue jugando el holandés del Real Madrid. Sedor. Sigue Karen Sedor. Le va a doblar. Karen B. La pelota hacia el jugador francés. Espera el remate. Zucker. También Miljatovic. Acortado Soler. Karen B. Le dobla Panucci. Le ha abierto hueco además. Intenta llegar Karen B. También Juanmi. Y de nuevo saque de esquina. El movimiento de Panucci por fuera ha propiciado la entrada interior de Karen B. Y que tuviera otra opción más de pase. Es el octavo córner del Real Madrid que está intentando encontrar en ese tipo de lanzamientos aquel camino que le lleva al gol. Último en tocar luego ha sido Sundgren después de haber rebotado la pelota en Kili González. Saque de esquina favorable al Real Madrid que va a lanzar Claren Sedor para el primer palo. Aquí ha tocado Kili González. Hierro. Hacia Jaime. Está pegado a la banda y más adelantado Sedor. Jaime le ha entregado más la pelota y hay saque de banda favorable al Zaragoza. Luis Costa fue campeón de Copa de su Majestad el Rey con el Zaragoza en 1986. En el estadio Vicente Calderón cuando con gol de Rubén Sosa el Zaragoza se impuso por un gol a cero al FC Barcelona. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! Hemos visto también a Jupp Henkes. Minuto 30 de la primera parte. No se ha movido el marcador. Empate a cero. Ha dispuesto de numerosas oportunidades el Real Madrid. Todas ellas desperdiciadas. Casi siempre salvadas por las buenas intervenciones de Juanmi, el portero del equipo aragonés. Gustavo López. De nuevo Gustavo López está jugando con Kili González. Un buen jugador Gustavo López con Panucci. La pelota al primer palo Ilner. Estaba esperando el remate Jameli. Ha sacado rápido Ilner. Ha evitado que traspasara la línea lateral Raúl. Está cogiendo forma otra vez Raúl. Y además ha encontrado de nuevo el camino del gol. Miljatovic. Hacia Zucker. En Zucker, Sedor. Entrada de José Ignacio. Salvada por Sedor que mira a los Santos Omar. Jaime. Se incorpora Panucci. A Karen B. Jaime Miljatovic perseguido por Soler. De nuevo Miljatovic ha jugado muy bien con Jaime. Perpendicular al área. Ha señalado falta. Sí, por la falta que le hace a Miljatovic. Aguado, tarjeta amarilla. Dejó un poco la ventaja. Sí, pero la falta es que no se ve en imagen. Miljatovic que no participaba directamente con la pelota. Sí, no se ve en imagen, pero sí que agarró Aguado a Miljato. Sí, con la cintura. Una falta peligrosa para el Real Zaragoza. Minuto 32 de la segunda parte. Puede lanzar Miljatovic, puede lanzar Fernando Hierro o puede hacerlo, como no, Roberto Carlos. Directamente a la portería del cuadro que dirige Luis Costa. Posiblemente el perfil sea para un diestro. Bien peña Miljatovic, Fernando Hierro. Roberto Carlos le puede pegar con tal efecto como el gol que le marcó con Brasil a Francia. Desde otro lado, una curva extraordinaria. El balón de Roberto Carlos, el segundo mejor jugador del mundo. Miljatovic, Hierro y Roberto Carlos cerca de la pelota. Roberto Carlos está un poco más retrasado. Ahí está la barrera del Zaragoza. El sué discutiendo con los Santos Omar. Ahora Roberto Carlos hacia el balón. Deja para Hierro el disparo. Ha rebotado en la barrera aragonesa. Panucci. Luchazó Gustavo López. Juega Súnggren. Salvado bien la entrada de Cristian Karenbeck. Súnggren con Soler. De nuevo Súnggren. Ahora el pelotazo hacia Yameli. Intenta controlar Jaime. A punto de arrebatar la pelota. Yameli falta de Jaime. Entra con el pie por delante Jaime. Creo que llega bien al balón. Ahora que ha probado fortuna desde lejos ha sido Radimov. Lejos de la portería de Bodo Illner. Ataca el portero alemán. No ha tenido ni una sola oportunidad del Zaragoza hasta el momento. Pero mantiene su portería a cero. Juega Hierro hacia Roberto Carlos. Que se incorpora por su banda. No ha podido controlar la pelota. Habrá saque de lateral para el Zaragoza. Deja Acuña para que sea Alberto Belsue. Mientras vemos el banquillo del Real Madrid. Con Jupp Heynckes. José Antonio Grande. Ángel Bilda. El preparador físico y el jefe de los servicios médicos madridistas. El doctor Alfonso del Corral. Panucci. Juega Panucci con Sanchis. 34 minutos y medio de la primera parte. Con empate a cero en el marcador. Con la Liga de Campeones en juego. O la posición que da acceso a la Liga de Campeones en juego. El Athletic de Bilbao es el segundo con 61. Real Madrid tercero con 60. Y acechan Real Sociedad Mallorca y Betis con 59 puntos. Falta de Carembé a Kili González. Ahora ha sido una buena presión por parte del Zaragoza. Tapando todas las vías de salida de Carembé. Y ha habido unas buenas ayudas en esa recuperación. Ha dejado Soler a Radimov. Que ha devuelto para Soler. Juega Soler con Kili González. Ahora José Ignacio. Acaba la pelota Acuña con Belsué. Belsué con Kili González. Tapado por Sedorf y también por Jaime. Sigue la posición de balón para el Real Zaragoza. Xavi Aguado. Belsué le abre un poco más el campo. Gustavo López. Recibe el argentino cambiado de banda ahora. Dos hombres encima. Sanchís y Jaime intentan seguir. Gustavo López se lleva la pelota el argentino. Ha caído Gustavo López. Reclaman falta de Sanchís. Fuera de la... No lo ha visto así ni el árbitro asistente ni los santos. Somar. 53% de posición de balón en el Real Madrid. 47% el Zaragoza. Zucker. Con Panucci en la acción individual del italiano. Intenta sobrepasar la marca de Soler. Ha caído Panucci. Saque de portería. Panucci reclama. Vamos a ver la falta a Gustavo López. Sí. La pierna derecha de Sanchís es la que hace la zancadilla, jugador del Zaragoza. Falta. Se ha producido, como bien decía Raúl García de Loza, fuera del área. Sí, fuera del área, pero es falta. Y ahí veíamos el gesto de desaprobación de Gustavo López a la decisión del árbitro. Ha saltado Sungren. Juega el Zaragoza. Controla la pelota del Toro Acuña. Le doblaba ya Alberto Belsué. Juega Radimov. Acuña de nuevo. Tapado por Raúl. Se marcha Acuña. El buen jugador Acuña deja para Kili González. Se apoyaba de nuevo en Acuña. Recupera el Real Madrid. Aplica la ley y la ventaja a los Santos Somar y juega Roberto Carlos. Se adelanta Zucker. También Raúl. Recibe Millatovic entre líneas. Juega Millatovic. Con Raúl. Deja para Sédorf. Recibe Karen B. Le va a doblar Panucci. Juega Sédorf con el italiano. Dentro del área espera Raúl. También Millatovic. Deja pasar la pelota Raúl. Ha tocado Aguado. Sale José Ignacio. Al contragolpe el Zaragoza. Ha amagado Yameli. Intenta dejar atrás a Jaime. Deja para Gustavo López. Por el centro se desmarca ya Alberto Belsué. Sigue progresando Gustavo López. Disparo de Gustavo López. Intenta recibir el rechace. Se ha quedado solo Sanchis. El disparo de Gustavo López fuera. En la oportunidad más clara del Real Zaragoza. En el despiste monumental de la zaga del Real Madrid. Una gran ocasión por parte del Real Zaragoza. Que cayó esa pelota tras el rebote. Con todas posibilidades de gol para Gustavo López. Trató de superar por arriba a Einer. Cuando quizás lo más apropiado tendría que ser abajo. Pero tenía mucha dificultad en disparar abajo. Porque la pelota venía arriba y ya estaba Sanchis. Estaba muy alta la pelota y ya tenía encima al defensor. Había despertado Sanchis justo a tiempo. Aunque como decíamos Gustavo López. Tiene en la pierna izquierda un guante. Falta ahora de Sedor. Qué oportunidad para el Zaragoza. Ha sido la mejor oportunidad para el cuadro aragonés. Que digo la mejor. La única oportunidad con la que ha contado el equipo. Que dirige Luis Costa. José Ignacio. Ha jugado con Alberto Belsué. El capitán con Acuña. Acude Radimov. Sigue Acuña. Deja para Kili González. Perseguido ahora por Karen B. Se lleva la pelota Panucci. Se adelanta Tabor Sukert, Miljatovic. Y también Raúl. Aunque Raúl queda un poco más retrasado. Ha cortado el Zaragoza. La pelota para el Real Madrid en el saque de banda. Tocó el sueco Sungren. A punto de cumplirse el minuto 39 de la primera parte. Con empate a cero. Zucker. Juega con Panucci. Saque de banda de nuevo para el equipo de Juppenckes. Si en esta fase el Real Zaragoza ha vuelto a recuperar el equilibrio del partido. Aprovechando sobre todo su buen control de balón. Y su aumento en el tiempo de posición del mismo. El Madrid ha encontrado en el primer tramo del partido en el contragolpe. Su principal recurso ofensivo para llegar con claridad y con verdadero peligro ante la portería de Juanmi. En este momento el Zaragoza tiene mucho más controlado el partido porque está teniendo más la pelota. Ha recibido Panucci y le ha arrebatado la pelota limpiamente. Paulo Roberto Giameli se va hacia la portería de Bodo Ilner. Se marcha el brasileño. Falta de Jaime. Y tarjeta. Y segunda cartolina amarilla del partido. Está diciendo desde el banquillo del Zaragoza. ¿Por qué es Jaime? Si fuera otro no se la sacabas. Se le oía perfectamente a Luis Costa. Se habla mucho desde los banquillos. Es lógico. Las presiones a los árbitros. Es una jugada clara. Es un avance del Zaragoza. Y Jaime la corta para que no pueda seguir con la pelota. Y está bien. Es una zancadilla con tarjeta. No es de los jugadores advertidos del Real Madrid. Tan solo son Mijatovich y Víctor. Atención al lanzamiento de la falta para el Zaragoza. Que por si acaso sitúa dentro del área a cuatro jugadores. Hay sus más y sus menos ahí entre Jaime y Gustavo López. Y acude para poner paz José Javier Los Santos Omar. Hay demasiado diálogo entre los jugadores en un partido que hasta el momento no se caracteriza por la violencia ni por la brutalidad. Es que esto lo... Son los momentos que el árbitro tiene que cortar. Que cuando los jugadores se empiezan. Que si me dices que si te digo o si te separas. Es cuando tiene el árbitro que tomar decisiones. Juega Radimov. Cortar de raíz. Se adelanta Alberto Belsué. Acude en la marca Davor Schuker. El balón pasado al segundo palo llega Gustavo López. El remate del Zaragoza para Domodoyner. La segunda oportunidad consecutiva para el cuadro aragonés. Qué bien lo vio Alberto Belsué en ese cambio de orientación preciso hacia Kili González. Decía yo Gustavo López ha sido Kili. Kili González entrando desde atrás con peligro. Ahí está. En la aparición de los hombres de segunda línea es donde los dos equipos están encontrando su verdadero peligro. Hayamos mérito o demérito. Siempre dicen los entrenadores que puede ser mérito. Esta jugada ha sido un mérito total del equipo que se ha fabricado la jugada en este caso del Zaragoza. Segunda oportunidad consecutiva para el Zaragoza. Que además le mete más presión al partido y al Real Madrid. Belsué. Ahí está la reacción del banquillo aragonés al disparo de Kili González. En la que ha sido la mejor oportunidad. Esa es la fase que insisto que el Zaragoza se ha hecho con el mando del partido. Esa cuña. Se desmarca Belsué. Recibe Radimov. Aguado. No ha controlado Aguado. Con todo el Zaragoza metido en el terreno de juego del Real Madrid que estaba retrasado. Sedorf. Roberto Carlos. Sanchis. Ha jugado con Fernando Hierro. Hierro hacia Panucci. En lo que es la rotación de izquierda a derecha. Panucci. Profundo hacia Raúl González. Blanco. Ha tocado. Sungren. Saque de banda. Muy cerca del banderín de córner. Acercado. 42 minutos y medio de la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. Marcador inicial. 0 a 0 entre el Real Madrid y el Real Zaragoza. Millatovic. Estaba en el punto de penalti esperando. Acudía a recibir la pelota Tabor Súker, quien intenta jugar. Dentro del área quedan Karen B. También Raúl. Millatovic. Y Millatovic. Raúl acompañando hacia el segundo palo. Ahí está Karen B en el primero. Otra vez saque de esquina. Ahí está José Ignacio. Karen B en el remate. Millatovic en el primer palo. Acude Fernando Hierro. Y en el punto de penalti queda Panucci. También se incorpora Sédor. En la frontal Raúl. La pelota hacia Roberto Carlos. Puede sorprender desde lejos. Pero no lo ha conseguido. Juega de estrategia ensayada perfectamente por el Real Madrid. Tratando de aprovechar el violento disparo de Roberto Carlos. ¡Arriba! 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 El cierro. Mira hacia adelante. Envía. Hacia Roberto Carlos. No puede llegar el internacional brasileño. Y ahí saque de portería para el Zaragoza cuando estamos a punto de llegar al minuto 44 de la primera parte. Los Santos Omar miró ya a su asistente. Y el asistente le indicó que esto había finalizado la primera parte. Ahí vemos como la pelota ha sido rematada por Roberto Carlos intentando sorprender. Roberto Carlos cada vez que se acerca a disparar es como si dijera. Atención llega un bombardero. Pero cayó en el pie. Sanchis. Vamos en el minuto 44. 15 segundos de la primera parte con empate a cero mientras juega el Real Madrid por mediación de Panucci. Sédor. Ya se desmarca Karen B. Sigue por esa banda cargando el Real Madrid. Panucci. Hacia Davor Zucker. Ha cortado Sungren. Bien el recorte de José Ignacio. Juega el Zaragoza por mediación de Radimov. Hay saque de banda ahora favorable al cuadro de Luis Costa. Que se desgañita en el banquillo aragonés. Juega el balón. Sube. ¿Dónde está? Largo, largo, largo. Que no se pierda. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Soler. Pelotazo. No ha controlado Sanchis. Ahí está Fernando Hierro. Con él está Gustavo López Hierro hacia Bodo Iner. Atención que podía llegar a la pelota Gustavo López. Le está poniendo nervioso el Zaragoza ya al Real Madrid. Juega Acuña. Intentaba jugar con Belsué. Vamos a ver el contragolpe del Real Madrid. Que puede haber peligro. Ya se cumple el minuto 45. Miljatovic. Le dobla Roberto Carlos por el centro. Súker. Juega Roberto Carlos. Pasado. Hacia Raúl. Estaba preparado para el remate. Juega Jaime. Cristián Karenbé. Le arrebata limpiamente la pelota Soler. Final de la primera parte. Descanso en el Estadio Santiago Bernabéu. Incierto. Y sorprendente el marcador. Real Madrid 0. Real Zaragoza 0. En unos minutos volvemos para la repetición de las jugadas más interesantes. Hasta ahora. De nuevo buenas noches señoras y señores. Desde el Estadio Santiago Bernabéu. Está a punto de comenzar la segunda parte de este partido que cierra la 36ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Pondrá la pelota en movimiento el Zaragoza. Recuerden el marcador. Es el inicial. Real Madrid 0. Real Zaragoza 0. Con toda la presión para el cuadro blanco que busca la segunda posición que daría acceso a la Liga de Campeones. Acceso a la Liga de Campeones que también conseguiría si se proclamara campeón en la finalísima que tendrá lugar el próximo día 20 en el Amsterdam Arena frente al Juventus de Turín. Saque de banda favorable al Real Zaragoza. En la primera parte dominio amplio en la primera franja. 25-30 minutos del Real Madrid con numerosas oportunidades. Y en los últimos como decía Víctor Fernández oportunidades para el Zaragoza. Dos consecutivas muy claras. Sí, el partido ha tenido esas dos fases. Una primera de dominio por parte del Madrid con situaciones claras de gol porque Villatoviz y fundamentalmente Raúl estaban jugando entre líneas y estaban dificultando la presión por parte del Real Zaragoza. Pero unos 15 o 20 últimos minutos donde el Zaragoza como consecuencia de esa presión de que Acuña se metió mucho más hacia el centro dificultó la circulación de pelota del Real Madrid. Llegó con más calidad al área de Illner y el partido se igualó y se equilibró muchísimo. Hemos visto una jugada en el minuto 40 que luego supondría una oportunidad para el Zaragoza. Un agarrón de Panucci a Gustavo López. Luego lo veremos otra vez Raúl García de Loza porque es algo que no se ha visto y que han descubierto en nuestras cámaras. Fuera de juego de Karen B. Sí, en directo las cabillas. Ahí está la jugada. Panucci agarra a Gustavo López. Luego fue una oportunidad de Kili González. Sí. Pero ahí está la jugada. Era una jugada de Belsué. En directo yo por lo menos no lo aprecié. También en esta repetición no se ve muy claramente. A ver. Ahí sí porque se ve la camiseta estirar. No creo, vamos. Estira de la camiseta, sí. Podría haber sido penalti, sí. Juega el Zaragoza por mediación de Gustavo López. Le abre camino Yameli. Falta de hierro a Gustavo López. Y falta peligrosa además. Dispone de jugadores de categoría el cuadro aragonés para esos lanzamientos. Sí, igual que en los últimos minutos del primer tiempo el Zaragoza está encontrando en sus salidas ofensivas, está encontrando a Gustavo López. Que es el jugador que más la está jugando en el uno contra uno y que está más soportando y aguantando la pelota y permite la llegada de los mediocampistas. Es un equipo con muy buenos resultados lejos del campo municipal de fútbol de la Romareda, donde se ha dejado muchísimos puntos. De ahí su clasificación mediocre hasta el momento, es el décimo tercero. Y mediocre será al final, se esperaba más de este equipo que dirige Luis Costa. Puede pegarle a Acuña, bajo los palos Bodo Iner. Ahí está el disparo rebotando en la barrera. El Kili ha abierto hacia Alberto Belsué, se apoya en Radimoz hacia el punto de penalti. El remate de Yameli, otra oportunidad para el cuadro aragonés. Qué bien lo vio Belsué con Radimoz, que tocó de primera con el Festa hacia adentro. Y Yameli perfectamente remató en una situación, en una posición francamente difícil. Una nueva oportunidad del Real Zaragoza, que ha tenido un arranque como al final de los primeros 45 minutos. Zaragoza fuera de su terreno de juego, ha disputado 17 encuentros y ha ganado 7 partidos. Y el Real Madrid fuera de casa ha ganado 5. Es decir, es bastante mejor el Zaragoza hasta el momento que... Uy, será hasta el final, claro. Me empeño en decir hasta el momento cuando ya tan solo quedan dos jornadas. Es Miljatovic quien juega la pelota, hacia Sedor. Yameli, José Ignacio, Radimoz, pide la pelota a Yameli que se incorporaba por la banda. Juega antes Acuña, Acuña hacia Gustavo López, demasiado para Gustavo López. Y juega Bodo Illner con Panucci. Sanchis. Juega Raúl, intentando hacer daño entre líneas. Envía hacia Panucci, Panucci. Pelotazo. Ante Atábor Zúker, saque de banda favorable al Real Zaragoza. Que poco a poco está haciéndose superior al Real Madrid. Mejor situado. Sobre todo le está incorporando ya un factor negativo que es el nerviosismo y la imprecisión. Madrid ya no está tan preciso ni tan clarividente como en los primeros 20-25 minutos de juego. Y eso también es una consecuencia del hacer defensivo del Zaragoza. Hemos visto una falta de Christian Panucci a Radimov. Y Radimov le han tenido que agarrar porque se iba hacia el jugador italiano. Le mete un resorte. Le mete un codo por la espalda. Ahora lo vemos aquí en la repetición. El jugador del Zaragoza se enfadó un poco. Ahora el salto ha sido de Fernando Hierro en falta. A Yamili que se lleva la mano a Nanuca. A punto de llegar al minuto 5 de la segunda parte en el Bernabéu. Empate a cero en el marcador. X provisional en la quiniela sería la variante número 11. Hay 10 hasta el momento. 6x y 4 doces. Puede pegarle Zungren. El sueco directamente fuera. Le ha salido como si fuera un saque de puerta. Le ha pegado mal. Estaba muy lejos además para sorprender al portero alemán. Intenta llegar a la pelota Millatovic. Ha dejado muy bien para Davor Zucker. Ha cortado Soler. Luego a José Ignacio. Acuña ha dejado para Alberto Belsué. Belsué con Yameli. Sanchis ha impulsado la pelota fuera de banda. Y a Isaac para el Zaragoza. Hacia Gustavo López. En la lucha con Fernando Hierro. Estaba agarrando el brazo Fernando Hierro. Ha señalado el árbitro. Sí, le hace una falta clara. Y Fernando Hierro una vez más protesta al asistente. Que mira el brazo débil Gustavo López y lo quitaba. Sí. La tercera falta de Fernando Hierro hasta el momento en la segunda parte cuando se llevan disputados seis minutos de este segundo tiempo con empate a cero en el marcador. Las faltas reiterativas están sancionadas con tarjeta. En esta segunda parte van seis minutos y tres faltas de Fernando Hierro. Fernando Morientes calentando en la banda en el Real Madrid. No ha entrenado prácticamente a lo largo de toda la semana el jugador extremeño del Real Madrid. Exjugador del Zaragoza. Ha habido mano de Yameli. Le advierte Los Santos Omar. Ha cortado Radimov. Sigue Radimov progresando. Intenta jugar hacia Gustavo López. Había fuera de juego del jugador argentino. Que tampoco era. Tampoco. Vemos en la repetición como el jugador de Zaragoza sale perfectamente de atrás. Roberto Carlos. Se ha marchado bien Roberto Carlos. Imprime fuerza Roberto Carlos el balón. Entrañaba muchísimo peligro ese centro. Y ha solventado una vez más con notable Juanmi. Kili González. Hacia Gustavo López. No ha podido controlar Gustavo López. La lleva muy bien Manolo Sanchis. Sanchis con Roberto Carlos. Venga de nuevo Sanchis. Qué bien se ha situado Raúl para recibir la pelota de Davor Suker. Ha retrasado José Ignacio hacia Juanmi. Pelotazo de Juanmi. Panucci. Ha recuperado Panucci. Juega con Karen B. Sale al paso Miquel Soler. También Kili González. Ha tenido que enviar de nuevo hacia Panucci. Cambia de banda. Con Jaime. Pegado a la línea queda Roberto Carlos. Juega Tabor Suker. Deja para el jugador brasileño. Se incorpora Roberto Carlos. En el centro. Rochuz fuera. Siempre que sube Roberto Carlos crea peligro. Siempre. Sí, la verdad que es un jugador extraordinariamente peligroso en sus subidas y en sus recuperaciones. Quizás está cruzando también un poco el desgaste de una temporada que está siendo muy larga y especialmente para él. Y más esta semana que ha tenido un nuevo compromiso con su selección. Y aún con todo es un jugador que siempre lo intenta y que siempre llega hasta el fondo. Jugador. Excepcional futbolista. Trabajador nato. Y además siempre con la sonrisa en los labios para los chavales. Ahí está Gustavo López. El disparo. Al poste. Qué oportunidad de nuevo el Zaragoza. Es la segunda de la segunda parte. Descolocando por completo al conjunto de Juega Inkes. Está llegando. Empieza a silbar el público. Sí, está llegando con claridad el Zaragoza. La conexión y Ameli-Gustavo López realmente están haciendo muchísimo daño a la defensa madridista. Está haciendo un buen partido Gustavo López. Un disparo durísimo a la cepa del poste. Disparo al poste derecho de la portería de Bodo Eilner. Saque de esquina favorable al Zaragoza. En el primer palo ha cortado el portero alemán. Queda el rechace para Kili González. Ha recibido la pelota Acuña en el punto de penalti. Otra oportunidad. Entrando el balón como Pedro por su casa en el área del equipo merengue. Definitivamente hay dos Real Madrid. El de la Liga y el de la Liga de Campeones. Juega Sedor. La pelota hacia Raúl. Fuera de todo. Dudoso. Y más que dudoso. Yo tengo mis dudas. En directo no me pareció haber. Como se ve en la imagen. Raúl sale de atrás. Este jugador del Zaragoza. Soler. Soler concretamente impide el fuera de juego. Y ahora otra oportunidad. No le están ayudando mucho los asistentes a los Santos Omar en estas acciones. Está completamente abierto el partido. Pero con las oportunidades ahora para el equipo de Luis Costa en la segunda parte. Cuando va a haber cambio en las filas del conjunto que dirige Juvgenkes. Entrará Fernando Morientes. Envío hacia Gustavo López. Tocó Sanchis. Está pidiendo el cambio con precipitación Juvgenkes en la banda. Sí, porque el Madrid necesita alguien con contundencia y con presencia física dentro del área. Y qué mejor jugador que Fernando Morientes para ello, ¿no? Un magnífico futbolista y con un futuro por delante extraordinario. Sigue jugando al Zaragoza. Intenta llegar. A punto estuvo de hacerlo el brasileño Jameli. Ha controlado bien Miquel Soler. Deja atrás a Cristian Karenbeck. Qué buen partido también del veterano Soler. Deja para Jameli. Penetra a Soler. Atención que puede haber peligro. El recorte de Jameli. Penalti. Penalti claro además. Penalti claro de Fernando Hierro. Le ha recortado perfectamente Jameli. Y atención a este minuto en el Estadio Santiago Bernabéu. Once de la segunda parte. Posibilidad para que el Zaragoza marque. Vemos la jugada repetida. Se le mete el pie Fernando Hierro haciéndole la correspondiente zancadilla. Va a lanzar el mismo jugador brasileño Paulo Roberto Jameli. Mientras se produce la sustitución en el Real Madrid. Está silbando el público del Bernabéu. Y no precisamente a Miljatovic. Ha vuelto un mes después de la lesión. Es un jugador fundamental en el Real Madrid. Y ha entrado Fernando Morientes. Mientras va a lanzar el penalti el Zaragoza. Se va a cumplir ahora el minuto 12. Va a ir Jameli hacia la pelota. Se va el brasileño. Dispara. Gol. Acaba de abrir el marcador el Zaragoza en el Bernabéu. Atención a la segunda plaza del campeonato de liga. Atención a la sorpresa que salta en el Bernabéu. Y la cara de preocupación entre Lorenzo Sanz, presidente, y Juan Onieva, vicepresidente del Real Madrid. En el centro el presidente del Zaragoza. Jameli. El partido ha dado un giro radical. Sobre todo, insisto, a partir del minuto 30 aproximadamente del primer tiempo. El Zaragoza ya no atacaba ya con tanta timidez. Está mucho más decidido en sus aproximaciones al área. Ha logrado conectar muchísimo mejor con Jameli y con Gustavo López. Que están creando muchísimo peligro. Y el Madrid ya está mucho más nervioso y mucho más acelerado. Intentando llegar muy rápido a la portería de Juan Onieva. Y eso está facilitando la recuperación de los centrales del Real Zaragoza. Ha saltado Raúl. Zucker. Pide Karen B en la otra banda. Juega Jaime. Ahora Panucci. Falta. Ha habido falta el Kili González. Sí, hombre. Pero si el jugador del Zaragoza en esta ocasión no tiene por qué protestar. Si es una falta clara. José Ignacio. Fernando Hierra además se ha dado cuenta que ha cometido el penalti. Y ni ha protestado. Y que se salvó de la cartulina amarilla que tendría que haber visto. Roberto Carlos envió la pelota hacia Davor Zucker. Juega ahora Jaime. Progresa Cristian Panucci. Ha tardado mucho Jaime. Se había descolocado también Karen B. Y sale el Zaragoza con la pelota controlada. Soler. Juega Soler. Gustavo López. Se adelanta de nuevo Soler. Intenta marcharse el Nanu. Ahí saque de banda. Ha perdido la pelota el jugador gerundense. Mientras vemos el penalti repetido. Ha lanzado bien Yameli porque se tiró también bien Bodoínder. Sí. Una buena ejecución por parte de Yameli. Zungren. Toca la pelota ahora el Zaragoza. Libre de marca Yameli. Progresa. Intentó marcharse en el rechace. Va a llegar Radimov. Deja para Kili González. Pide la pelota en la otra banda Belsué. Llega Belsué. Puede dejar para Yameli. Y en el punto de penalti corta Sánchez. El disparo ahora de Acuña. Desdibujado. Absolutamente fuera del partido el Real Madrid. Aunque tiene jugadores suficientes como para en cualquier momento marcar. Sí, pero hasta ahora el Zaragoza está dominando con autoridad y con gran seguridad este partido. Está manejando muy bien la pelota. Está llegando bien a los últimos 20 o 30 metros del campo. Y el Madrid yo creo que ahora en estos momentos es presa de su nerviosismo y también del marcador. Está tocando la pelota una y otra vez. Y además recreándose el Zaragoza en estos momentos. Y aplaude el público. Juega Kili González. Gustavo López. Taconazo de Gustavo López. Y recupera Raúl. Ahí está Jupp Heynckes. Departiendo con José Antonio Grande. Mientras vemos la jugada de Raúl que intentaba llevarse. Y la mano de Gustavo López. Ha tocado Fernando Morientes. Juega Belsué. Acuide a presionar Roberto Carlos. Sigue jugando de nuevo Belsué. La pelota para José Ignacio. Triangulando perfectamente el Zaragoza. Al espacio. Tocando. Saliendo de la presión del Real Madrid. En una segunda parte hasta el momento extraordinaria del cuadro aragonés. Y ya van 15 minutos. Soler. Ha dejado Soler. Para Kili González. Ante él está Karen B. Juega Radimov. Cambia de banda. El toro Acuña intenta dejar atrás a Sedor. Sigue Acuña. Juega con José Ignacio. Toca una y otra vez el Zaragoza. Haciendo moverse al Real Madrid de derecha a izquierda. Ha recuperado Karen B. Morientes. Raúl hacia Karen B. Atención que puede haber peligro. Es Karen B al primer palo. En el punto de penalti esperaba Morientes. Y en el segundo palo surge. Acaso Súquez. Sí, pero el Madrid ya no tenía a nadie más en segunda línea para buscar un posible rechace. Estaban todos prácticamente atrás. Se está desgastando muchísimo en la presión el Real Madrid. Porque estamos viendo la pelota de lado a lado del Real Zaragoza con una gran seguridad. Con muy buen criterio. Tiene buenos jugadores. Yamele y Gustavo López. Deja para Radimov. Se incorpora Kili González en la banda. Ahí está el argentino. Ante él Panucci. En el primer palo atrapa Bodo Eilner. Juega Karen B. En las clasificaciones segundo el Atleti de Bilbao con 61. Tercero el Real Madrid con 60. 59 tienen Real Sociedad Mallorca y Betis. 57 el Betis. No puede entrar Fernando Morientes. Ha cortado Zungren. Radimov. José Ignacio. Soler. No ha llegado ni una sola oportunidad con peligro el Real Madrid en toda la segunda parte. Hierro. Hacia Roberto Carlos. Sale el brasileño. Enviaba hacia Zucker. Ha cortado a Guado. Ponga la pelota Radimov. El internacional ruso. Se ha marchado muy bien ahora de Jaime. Se marcha Radimov. Le abre el camino. Jameli intenta la vaselina desde muy lejos Radimov. Viendo la posición adelantada de Bodo Eilner. Pablo. Pablo. Ahí está la jugada repetida. Como está el patio del Campeonato Nacional de Liga. Como se está poniendo además en las últimas jornadas. Ha perdido la pelota Acuña. Recuperó Raúl. Roberto Carlos. Sedor. No ha llegado Sedor. Sí lo hace José Ignacio. Belsué. Ha dejado atrás. Toca bien. Jameli hacia Belsué. ¡Vamos! ¡No a perder el balón! Sanchís. Se le dice desde el banquillo del Real Zaragoza a Luis Costa. Indicar una y otra vez no perder el balón. Sí, pero ahí se ha perdido la pelota muy arriba en las posibilidades del córner. Y entonces es una jugada que no permite que el Maíz luego salga a la contra. Va a entrar Ramavisca en el terreno de juego de un instante a otro. Ha tocado muy bien Morientes hacia Raúl. Y sale de nuevo el Zaragoza. José Ignacio. Belsué. Es Radimov. Se apoya en José Ignacio. Kili González. Con tranquilidad. Los avispas. El equipo gualdinegro. Ese es el uniforme. El segundo uniforme del Zaragoza. Ha cortado hierro. Panucci impulsó la pelota que ha rebotado en Miquel Soler y a Isaac de banda favorable al Real Madrid. Ahí está el cambio en el Real Madrid. Se marchará Cristian Karenvé. Y entrará en el terreno de juego a Mavisca. Es la segunda sustitución en las filas del equipo que prepara Heinkes. Se marcha Karenvé. Y entra José Emilio Mavisca. ¿Qué puedo hacer ahora? Entra un hombre de banda izquierda por un hombre que estaba jugando en la banda derecha. Vamos a ver cómo queda delimitada. Va a desplazar seguro a Sedor al lado derecho. Dejará a Mavisca en banda izquierda y Raúl seguirá jugando ahí entre líneas en el vértice del rombo. Juega Sedor, falta de José Ignacio. Es la tercera cartulina amarilla del partido. Aragón, Garitano y Yameli eran los jugadores advertidos en el Real Zaragoza. Recuerden el marcador en el Bernabéu. En el minuto 12 de penalti, Paulo Roberto Yameli hizo el único gol que campea en el campo del Real Madrid. Con ese marcador, Real Madrid 0, Real Zaragoza 1. Nos encontramos ya en el minuto 20 de la segunda parte. Sedor ha dejado bien atrás a Radimov. Corta ahora Yameli, contragolpe del equipo aragonés. Sigue Radimov. Intenta marcharse el ruso, falta de Sanchís y cartulina. Sí, es una tarjeta clara porque el jugador del Zaragoza se marchaba prácticamente. Y Sanchís le impide el paso. Vamos a ver una repetición. Perfectamente hemos visto en esa imagen repetida de la falta de Sanchís. Vuelve a marcharse Miquel Soler, dejó atrás a Sedor. Juega Yameli. Va a llegar a la pelota Parucci, perseguido por Soler. Saltará Fernando Morientes. También Sundgren. Llega Radimov, ha recuperado la pelota Sedor. Por el centro se incorpora Raúl en la otra banda. Mavisca, sigue Sedor. Juega el holandés con Fernando Morientes. Tapado por Gary Sundgren. Sigue Morientes. Intenta controlar el jugador extremeño. Y abraza que de banda favorable al Real Madrid. Forzado por Xavi Aguado. Al lanzamiento Cristian Panucci. Puede enviar hacia Morientes. Lo hace. Sigue Morientes. Se puede marchar. Ha recuperado el Zaragoza. Elabora defensiva Sundgren. En su puesto juega con Yameli. Kili González. Ya se adelantaba Yameli. También está más adelantado Gustavo López. Recibe Gustavo López. Y recibe la falta de hierro. Que protesta. En esta ocasión Fernando Lloro tenía razón. Porque va al balón y no hace falta. Lo que pasa es que está un poco nervioso. Uno de los jugadores más valiosos del campeonato de liga. Uno de los jugadores importantísimos en la selección española. Que dirige Javier Clemente. Davor Zucker. Hacia Jaime. Falta de Radimov a Jaime. Se había aprovechado por si acaso. Paulo Roberto Yameli. Se ha replegado un poquito más el Zaragoza. Le deja un poco más de terreno al Real Madrid. Pero apenas se ha creado peligro el equipo de Genkes. Ahora lo intenta. Está empujando más. Es lógico el Real Madrid porque va con el marcador en contra. Pero sin embargo no encuentra ese camino. Que le lleve a la portería con una cierta comodidad. O con una cierta posibilidad de éxito. Fernando Morientes está cayendo en exceso a las bandas. Y ahí lo está desbordando. Ha perdido la pelota Belsué. Ha recuperado ahora Zucker. Le va a doblar Roberto Carlos. Se ha marchado el Croata. Por el centro Raúl. También Morientes ha recibido el jugador extremeño. Recupera el Zaragoza. Sale José Ignacio. Gustavo López. Se apoya en el Kili González. Le va a incorporar por la banda. Miquel Soler ha cambiado hacia el otro lado. Donde el Toro Acuña no pudo controlar y hay saque de banda favorable al Real Madrid. Veintitrés minutos y medio de la segunda parte en el Bernabéu. Real Madrid cero. Real Zaragoza uno. La segunda plaza de la liga en juego. Sedor. Antel Soler se ha marchado bien. Sedor puede haber peligro en el punto de penalti. Espera Morientes. Sale Juanmi. Ahí estaba Morientes. Y con una gran autoridad en todos los baules aéreos Juanmi hasta el momento. Está suponiendo un gran alivio para la defensa del Real Zaragoza. Está indicando Luis Costa desde el banquillo salir mientras vemos repetida la buena acción. La buena jugada de Claren Sedor. Juega Mavisca. Balón pasado. Puede llegar Sedor pero se ha perdido la pelota por la línea de gol. Saque de portería mientras calientan los suplentes del Zaragoza. Ahí está Luis Costa. Se está cerrando la jornada 36 del campeonato de liga. Y está saltando la sorpresa en el estadio Santiago Bernabéu. Les recordábamos al principio del partido que en los 45 partidos que se han disputado entre el Real Madrid y el Zaragoza en Madrid. En 39 oportunidades ha ganado el Real Madrid. En 5 se han producido empates. Y en tan solo una oportunidad temporada 84-85 había ganado el Zaragoza en el Bernabéu. En aquella oportunidad se impuso por dos goles a uno. El último resultado positivo 95-96. Empate a dos. Dirigía al cuadro aragonés Víctor Fernández. Hoy comentarista en Antena 3. Atención a Yameli. Fuera de juego. Fuera de juego de Gustavo López. El resultado más contundente en los últimos años fue en la temporada 89-90. Real Madrid 7, Real Zaragoza 2. Dirigía al Real Zaragoza Rado Mirantic en su segunda temporada como técnico en España. Había llegado al Zaragoza en la temporada 88-89. La misma en la que llegó Johan Cruyff al Barcelona. Juega el Zaragoza. Lo hace Acuña. Hacia Belsué. Belsué hacia Yameli. Sigue el brasileño. Falta de hierro. Y tarjeta para Fernando Hierro. Otra cartulina más para el Real Madrid. Lleva ahora una más el Madrid. Tres y dos para Zaragoza. Bien. Perfecto. Pero no me digas a mí eso. Me lo está diciendo joder. ¿Eh? Estaba marchando Paulo Roberto Yameli. Ha tenido que hacerle falta a Fernando Hierro. Ahí está mirando en el palco. Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid. Lanzamiento de falta favorable al Zaragoza. Gustavo López. Deja Acuña para el argentino. El disparo de Gustavo López. Ha rebotado en la barrera. En la que estaban Zucker, Amavisca y Jaime. Ha recuperado la pelota Sedor. En él rebotó después de impulsarla Soler. Le persigue. Sigue el holandés. Llega Soler. Con limpieza. Miquel Soler deja la pelota para Karis Ungren. Muy rápida en la anticipación Miguel Soler. Porque era una jugada de evidente peligro. Están un dos para dos en el área. Acuña con Paulo Roberto. En el Real Madrid los dos hombres del centro de la defensa. Sanchis, el capitán y Fernando Hierro tienen cartulina amarilla. Y juega ahora Panucci. Y Jaime. Y Jaime también. Y Jaime es el tercero. Ha recuperado el Zaragoza. Juega Kili González. Por el centro ya se incorpora Yameli. Sigue Kili González. En la acción individual puede haber peligro. Porque Yameli puede quedar solo. También se incorpora Radimov. Dispara Radimov. Fuera. Otra oportunidad para el Zaragoza. Que está desperdiciando irse con más goles en el marcador. Sí, el partido está... El equipo del Maíz está totalmente fracturado en el campo en este momento. Hay una línea de tres o cuatro defensores en función de que Panucci o Roberto Carlos se hayan incorporado a posiciones defensivas. Y en esta última jugada prácticamente ningún jugador del Maíz ha hecho el repliegue defensivo. Vamos a ver a Raúl. Ahí puede haber peligro. Deja Raúl para Sedor. Envía. Puede haber la oportunidad para Zucker. El disparo a Juanmi. A saque de esquina. Zucker. En esta oportunidad ha sido egoísta porque estaba Raúl solo. Y se ha hecho daño Juanmi. Quizás no era la mejor opción para... Para golpear a la portería. Se ha hecho daño Juanmi. Atención al hombro derecho del portero. Atención al hombro de Cartagena. El médico del Zaragoza. Jesús Villanueva. Ahí está la jugada. No llega por poco morientes. Ahí está Raúl solo en el punto de penalti. Estaba muy tapado Zucker. Solo pensó en la portería en aquel momento Davor Zucker. Es muy difícil marcar con la derecha. Aunque el gol en Mérida que fue un golazo lo hizo con la pierna derecha. Zucker está en la peor temporada de su carrera deportiva. Anduvo rápido también Juanmi levantándose inmediatamente en el suelo para sacar esa pelota del jugador croata. Está bien, está bien, está bien. Hablamos de Zucker en la peor temporada de su carrera deportiva después de haber hecho no pocas cosas, al contrario, muchísimas cosas en el fútbol español. Claro está. Extraordinario futbolista. En esta jugada el portero también tuvo un poco de suerte. Hay cambio en las filas del Real Madrid. Se marcha Sedor. Enfadado. Todos los profesionales buenos que se precien se enfadan cuando se les sustituye. Raúl le acude a consolarle. También Jaime. Sedor mira. Pero se enfada porque lo ha hecho muy bien o porque ha jugado regular. Ahora hay que preguntar eso, ¿no? A él. Vamos a mirarle. Está mirando hacia el banquillo. Entrará Víctor. Se ha visto claro. Ha ido hacia el banquillo mientras se saca el lanzamiento. Sin cara. Ha recuperado el Zaragoza. 30 minutos de la segunda parte. Acuña. Ahora toca Raúl. Se ha ido muy enfadado Clarence-Dorffi encarándose hacia el banquillo. Roberto Carlos. Ahí está el brasileño. Hacia el área donde ha cortado Zungren. Vuelve a recuperar el Real Madrid. Es Víctor. Víctor con Panucci. Huelga Panucci la pelota hacia el punto de penalti. José Ignacio. Ha aplicado la ley de la ventaja. Sale con el contragolpe el equipo de Luis Costa. Ahí Sanchis. Sanchis con Bodo Illner. Puede jugar con Fernando Hierro. Roberto Carlos. Hacia Davor Zucker abriendo huecos. Davor Zucker le va a doblar de nuevo el brasileño. Roberto Carlos puede jugar también con Amavisca. Ahí está la penetración de Roberto Carlos. Hay peligro de gol. Roberto Carlos. Ha llegado por poquísimo Morientes. Insistimos. Cada vez que llega hay peligro. Sí, esas son las jugadas de mayor peligro en el fútbol. Ha llegado hasta el fondo. Posiblemente tuvo que hacer un pase hacia atrás donde le estaba marcando José Emilio Amavisca. Pero intentó buscar a Fernando Morientes y no lo encontró porque la pelota fue excesivamente tocada. Ha tocado también bien Davor Zucker. Ha saltado a Pablo Roberto Yameli. Y ahí está Sedorf con Ángel Bilda. Con Jupp Heynckes. El enfrentamiento. Mientras juega Raúl en el disparo fuera. Estábamos viendo repetido la discusión entre Clarence Edorf. Y los responsables técnicos del Real Madrid. Ángel Bilda como preparador físico. Jupp Heynckes como primer entrenador. Y el segundo, José Antonio Grande. Lanzamiento de puerta para el Zaragoza. Juanmi. Qué buen partido está haciendo todo el Zaragoza en conjunto. Pero destacamos a Juanmi. También a Soler. Ha saltado Hierro. Toca Radimov. La pelota le queda al Toro Acuña. Recuperado ahora Tabor Zucker. Viene el trabajo también del croata hacia Emilio Amavisca. Amavisca se marchaba. Falta. Falta de Xavi Aguado. Treinta y dos minutos y medio de la segunda parte. Real Madrid cero. Real Zaragoza uno. Está empujando ahora con mayor decisión y mayor convicción el Real Madrid. Que ve cómo el tiempo pasa. Y el resultado es muy desfavorable para sus intereses. Roberto Carlos. El lanzamiento de la falta. El remate de Panucci. Estaba descolocado porque tenía toda la oportunidad para poder rematar. Ahora había fuera de juego de Panucci. Estaba en fuera de juego efectivamente el jugador del Real Madrid. Pero no quiso intervenir en la jugada. Vean en la imagen cómo intenta ir hacia el centro del terreno del juego. Estamos viendo la bronca de Sedorf cuando se marcha hacia el banquillo. ¿Con quién discute el cero? Parece ser que era con Ángel Vilda. Es una consecuencia, me imagino, del nerviosismo. Y que evidentemente los jugadores madridistas no esperaban lo que el partido está deparando hasta este momento. Ha tocado ahora José Ignacio anticipándose a la llegada de Raúl. Ahora recuperado Radimov. Está a su derecha Gustavo López. Dos para uno. La pelota para el jugador argentino. Puede marcar el Zaragoza. Gol del Zaragoza rompiendo el partido. Rompiendo el Bernabéu. Ahí se va el palco. Llevándose la mano a la cabeza a quien no se lo cree. Que es Alfonso Solán. Gustavo López se va a ganar la cartulina amarilla al quitarse la camiseta. Qué bien ha disparado Gustavo López. Con qué tranquilidad. Ante Bodo Illner empieza a desfilar el público del Bernabéu. Atención al dos en la quiniela. Aunque todavía quedan 11 minutos para llegar a la conclusión. Feliz día de mamá. Pone en la camiseta. Yo creo que Gustavo López merecía ese gol. Una buena recuperación por parte de Radimov. Una salida rápida buscando un dos contra uno con Manolo Sanchis. El pase en el momento justo y adecuado. Y Gustavo con una gran frialdad. Y tirando abajo resolvió una jugada que pone desde luego el partido muy difícil para el Madrid. Raúl García de Loza. Sí, que si tarda un poquito más mete al jugador a su compañero fuera de juego. Y ahora estábamos viendo cómo amonesta por sacarse la camiseta. Ahora está animando el grupo Ultrasur. Y ahora silba el resto de los seguidores del Real Madrid. 2 a 0 gana el Zaragoza en el Bernabéu. Atención a la segunda plaza de la Liga. Volvemos a insistir una vez más porque está que arde. Si concluye con victoria aragonesa el Atlético de Bilbao seguiría en la segunda plaza. A falta del penúltimo partido frente al Mérida. Mientras el Real Madrid debe jugar en Montjuic en Barcelona ante el Español el próximo sábado. Ahora Ultrasur empieza a animar. El Real Madrid había disputado 17 partidos en el Bernabéu. Con este 18, con 11 victorias. 4 empates y 2 derrotas. 2-3 frente al Barcelona. 1-2 ante el Valencia. Partido contra el Valencia que también transmitió Antena 3 Televisión. Juega Víctor. Falta de Soler. Aunque pueda parecer extraño, todavía queda tiempo para que pasen muchas cosas más. Y atención al lanzamiento de la falta que puede ser muy peligrosa en el lanzamiento de Roberto Carlos. 36 minutos de la segunda parte. 2-0 gana el Zaragoza en el Bernabéu. La distancia tiene que estar más atrás. Ni pide la barrera Roberto Carlos. Directamente fuera. Va a entrar en el rectángulo de juego Marcos Vales en el Real Zaragoza. Se trata de un muy buen futbolista. Coruñés, ex jugador del Deportivo, del Sporting de Gigón y ahora en el Zaragoza. Vemos el segundo gol, Aragonés repetido. Acariciando con... Definido perfectamente, Gustavo López. Estaba reclamando mano. Los jugadores del Zaragoza a mano de Zucker que recibe ahora. Ha recuperado el Zaragoza. Juega Kili González. Al contragolpe juega Gustavo López. Aquí le persigue Roberto Carlos. Ha recuperado Roberto Carlos. Llegando desde terreno de juego Aragonés. Juega Panucci. Ahora Zucker. Davor Zucker hacia Mavisca. Se adelanta por el centro Fernando Morientes. También acude Raúl para buscar la penetración del Real Madrid. Dejaba Mavisca hacia Roberto Carlos. Jaime. Jaime con Roberto Carlos. Está muy bien cerrado el Zaragoza. Es muy difícil entrar. Sea por la banda o por el centro. Intentaba Jaime con el tacón. Ha recuperado Gustavo López. Juega Yameli. Radimov. Con tranquilidad. Mantendo la posición de balón el Zaragoza. Controla. La mueve. Echa un paso adelante. Otro atrás para poder abrir el campo. La presión del Madrid es muy tímida. Prácticamente nadie sale a ayudar al compañero. Que va a presionar al poseedor del balón. Ahí está Yameli. Sigue la posición del balón para el Zaragoza. Ganando metros además. Ahí está Soler. Y además tiempo, sí. Con él está Davor Zucker. Juega Soler. Con Radimov. Ahora juega Gary Sungre en el sueco. Hacia Juanmi. Qué buena actuación la de Juanmi a lo largo de todo el partido. 38 minutos de la segunda parte. Real Madrid 0. Real Zaragoza 2. Juega Kiri González. Intenta llegar Fernando Hierro. Ahora Belsué con Acuña. Vamos contando hasta 14, 15 toques seguidos del Zaragoza. Sin que el Real Madrid llegue a la posición de balón. Soler. Ahora Radimov. José Ignacio. Están aburridos ya. La posición de balón el 50% del Real Madrid y el Zaragoza. Es un equipo que se cansa mucho cuando va siguiendo la pelota y el otro va tocándola. Estábamos comentando también al principio de la retransmisión que el Zaragoza había apostado por una alineación extraordinariamente creativa. Apostó por jugadores como Radimov, Yameli, Gustavo López, Acuña. Todos ellos son jugadores tocadores que en unas circunstancias como las de hoy permitían y propiciaban este tipo de partidos. Balón hacia el punto de penalti. Ya ha saltado Juanmi con decisión despejando de puños. Queda la pelota para José Ignacio con Acuña. De nuevo José Ignacio. Estaba presionando Roberto Carlos. Ha recuperado a Mavisca. Y ahora otra vez Acuña. Falta de Belsué. A ver, cambio en el Zaragoza. Entrará Marcos Vález en sustitución de Radimov. El internacional ruso que ha hecho un buen partido hoy en el Santiago Bernabéu. Sí, sobre todo ha estado muy activo. Yo creo que quizás se le pudiera criticar en algún momento su escasa participación en el juego de creación. Y que sin embargo hoy se ha mostrado por todo el campo y ha tenido desde luego una participación decisiva. Tanto en los goles como en... Curioso porque el Real Madrid en los dos únicos partidos que no ha conseguido marcar. Es decir, que no ha conseguido marcar un gol. Han sido dos empates de los cuatro. Cuatro empates el Real Madrid en el Bernabéu. 0-0 ante el Atleti de Bilbao. 1-1 ante el Atlético de Madrid. 0-0 frente al Deportivo. Y 2-2 ante el Racing de Santander. No, pues en las dos ocasiones que ha perdido el partido siempre ha marcado. 1-2 ante el Valencia. 2-3 ante el Barcelona. Ahora está cayendo derrotado por 2-0 ante el Zaragoza cuando se va a cumplir el minuto 41 de la segunda parte. Y ojo porque la quiniela puede ser más que suculenta. Hasta el momento tiene 10 variantes. 6-4-2. La recaudación ascendió a 1.737 millones de pesetas. Y este 2 puede ser definitivo para que haya millonarios. Belsué. Juega con Acuña. Otra vez Belsué. No ha pasado por ningún apuro la portería del Zaragoza a lo largo de toda la segunda parte. Y las oportunidades del Real Madrid llegaron en los 20 primeros minutos del partido. Otro cambio en el cuadro aragonés. A entrar en el rectángulo Pierre Luigi Querubino, el exjugador del Tenerife, del Sporting y del Betis. Y se marcha Gustavo López. Suyo ha sido el segundo gol del Zaragoza. 41 minutos y medio de la segunda parte. Pepe Gutiérrez. Autor del gol de la tranquilidad. Que da tres puntos a un Zaragoza que prácticamente estaba salvado. Pero que lógicamente en el Bernabéu siempre alegra. Sí, por supuesto. Y más jugando como está jugando el Zaragoza hoy. Que lo está haciendo de forma magnífica. Y bueno, esperemos seguir de la misma forma hasta que termine la liga. Porque no nos merecemos estar en la situación que estábamos. La verdad es que el Zaragoza tiene un equipo técnicamente muy bueno. Que la temporada quizá no ha respondido a lo que podía dar de sí. Pero en este instante estáis dando un mazazo al Real Madrid. Sí, seguro. Esto es positivo porque nos dábamos cuenta que mentalizado y con confianza podemos sacar buenos resultados. Como lo estamos haciendo hasta ahora. El partido no terminó. Así que bueno, hay que seguir trabajando. Una buena felicitación para mamá. Seguro. Era su cumpleaños. Es el Día de la Madre. Y bueno, como le damos mucho, esto es para ella. Y con tarjeta. Y bueno, pero merecía la pena. Felicidades. Las tarjetas con pan son menos tarjetas. Raúl García de Loza. Sí, bueno. Diremos que la actuación de los Santos Omar en líneas generales fue buena. Sin influir en el resultado final. En la pena máxima señalada contra el Real Madrid. Clara, zancadilla de Fernando Hierro. Estaba él muy cerca y la señaló. Y justa la pena máxima. Y decir eso que en líneas generales pues tuvo una buena actuación. José Javier Los Santos Omar cuando se prepara otra sustitución en el Real Zaragoza. Para ir arañando más segundos al cronómetro. Que llega al minuto 43 de la segunda parte mientras Víctor centra. Había tocado Súnggren. Sigue jugando el Zaragoza. Ahora ha recuperado Jaime. El equipo que más partidos ha ganado fuera de su terreno de juego ha sido el Barcelona con 9. Y el Zaragoza que llevaba 7 puede llegar a 8 hoy. Aunque solemos decir que hasta el final hay que esperar. Ahora ya va a ser muy difícil por no decir que imposible o un milagro tendría que producirse para que el Real Madrid pudiera voltear el marcador. 43 y medio cerca de 44. Por lo tanto ya en el estadio Santiago Bernabéu. El Zaragoza puede lograr la segunda victoria en sus visitas a Madrid. En su partido número 46 contra el Real Madrid. Se marcha Kili González. Y va a entrar el holandés exjugador de la JAS. Muy amigo de Clarencedor. Búter. Pepe Gutiérrez. Aquí está uno de los hombres que mejor trabajo físico y más positivo para el Zaragoza en el centro del campo. Kili González una de las piezas que hoy ha dado un auténtico mazazo en el Bernabéu. Yo creo que el equipo por momentos jugó muy bien al fútbol y está el reconocimiento de la gente con aplausos y eso es lo bueno. Vinimos acá, nos hacía falta un punto. Y bueno, todavía no terminó pero yo creo que el partido este no se lo puede escapar. Tuvieron 20 minutos que estuvieron un poco a merced del Real Madrid pero a partir de ahí tomaron las riendas del partido y no la han soltado. Sí, lo que hablamos en el tiempo que teníamos que ser protagonistas. Y bueno, fuera de juego. Y bueno, gracias a Dios fuimos los protagonistas sobre todo el partido. Estábamos escuchando a Kili González y Raúl García de Loza comentaba la jugada por fuera de juego. Sí, estábamos viendo cómo el asistente levantaba la bandera y efectivamente cuando le lanza el balón está en fuera de juego el jugador del Real Madrid. Atención al palco también con Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid. Recuerden la clasificación, estamos en tiempo cumplido. El Barcelona es campeón con 74 puntos. El atleta de Bilbao es el segundo, estaría en Liga de Campeones con 61. El Real Madrid es tercero con 60. Y detrás Real Sociedad Mallorca y Betis con 59. Intenta llegar Raúl poniéndole carne en el asador, el joven futbolista del Real Madrid. Y el Zaragoza que sigue jugando, Zaragoza superior. Sin lugar a dudas. Creo que el Zaragoza tiene un gran mérito el partido que ha hecho hoy en el Santiago Bernabéu. Ganar por 2-0 hasta el momento, como está demostrando aquí en el campo madridista, es de una gran dificultad. Y lo ha hecho jugando al fútbol, tocando la pelota, intentando llegar y hacerle daño a la defensa madridista. Y el Madrid desaprovechó sus numerosas y claras ocasiones en esa primera fase del partido. Madrid ha desaparecido del mapa en toda la segunda parte. Ahí está el banquillo dirigido por Joven Henkes. Estamos ya en minuto 46 de la segunda parte. Y mucho más no va a prolongar el partido porque además no tiene motivos. Únicamente los cambios. Ha recuperado el Real Madrid desde Avor Súker. Tiene por qué estar satisfecho el banquillo de Zaragoza con Luis Costa. Que dejará la dirección técnica del equipo aragonés para pasar a otras labores. Con Morgado, con Jesús Villanueva. Mientras juega Raúl. Ahora puede marcar el Real Madrid. Atención que llega Morientes. Y por si acaso en la última oportunidad ha sacado prácticamente en la línea Miquel Soler. Oportunidad para el Real Madrid. La única que ha tenido en la segunda parte. No, la única no. La segunda porque Davor Súker tuvo una extraordinaria. Salvada muy bien por Juanmi. Raúl, perseguido por Yameli. Tocó Yameli y saque de banda para el Real Madrid. Ahí está la oportunidad a Mavisca. Llegaba Morientes y ha tocado Soler. Los Santos Omar pitará de un instante a otro. Dos en la quiniela. Casilla número siete. Será el quinto dos. Y la undécima variante ha sacado Juanmi. Toca Panucci. Juega Soler. Tercer partido que pierde el Real Madrid en el estadio Santiago Berrabeu. Antes lo había hecho frente al Barcelona y ante el Valencia. Intenta llegar Roberto Carlos pero no puede el lateral brasileño. Habrá saque para el Zaragoza. Es Alberto Belsué. Sigue de pie en el banquillo Luis Costa, el entrenador del cuadro aragonés. Minuto 47, cerca ya de 48. Le ha pegado el pelotazo. La pelota hacia Pierre. Intenta llegar el jugador tinerceño. Reclamaba Hierro que se llevó la pelota con la mano. Y habrá tarjeta. Tarjeta a Pierre Luigi Querubino. Sigue dando instrucciones Luis Costa para que no pierdan sus jugadores la concentración en estos últimos compases del partido en el estadio Santiago Bernabéu. Los Santos Omar pita el final del partido. Real Madrid cero. Zaragoza dos. Dos en la quiniela. El Real Madrid sigue tercero. Desde el Bernabéu es todo. Buenas noches.